hola chicos cómo están sean todos bienvenidos una vez más a jenfree game 21 bueno chicos estamos entrenando lo que es una nueva temporada de code móvil pero vamos a centrarnos en cómo nosotros vamos a poder desbloquear nuestros camuflajes muchísimo más rápido en esta nueva temporada chicos me voy a centrar de una vez rápido en lo que es déjame buscar un arma cualquiera para que ustedes sepan de que le voy a hablar vamos a hablar de la crisis vamos a dar al mero y vamos a ver los camuflajes como pueden ver en esta alma no tengo ningún tipo de camuflaje todavía desbloqueado estoy un poquito bajo porque esta alma todavía no la he utilizado porque no esté mi preferencia estos camuflajes que están viendo aquí desbloqueados son camuflajes que se han ido desbloqueando en el transcurso de que voy jugando con el alma cuando un exponente la suelta o lo que sea por ejemplo en barrio ya cuando juego barrio ya que escojo lo que es una crisis 6 entonces cuando eliminó los exponentes entonces se van yendo desbloqueando lo camuflaje poco a poco vamos antes de decirle como tú lo vas a desbloquear con cuáles son los modos de juego que vas a jugar para poder desbloquearlo más rápido me voy a centrar en lo que son los más difíciles aquí como están viendo los camuflajes de astilla lo camuflaje de astilla son esos camuflajes que ustedes van a estar realizando en lo que son a larga distancia o sea van a tener que eliminar exponente a larga distancia este es uno de los camuflajes muchísimo más complicado de poder conseguir porque la gran mayoría de los mapas que yo les recomiendo a las personas para desbloquear camuflaje son mapas que son un poquito pequeños o sea son mapas pequeños en el cual como charmen o kill house son mapas que yo siempre recomiendo para desbloquear este tipo de camuflaje pero en este caso en este caso con este tipo de camuflaje les recomiendo el mapa que se llama vamos a multijugador vamos a seleccionar el mapa primero en que lo tengo está seleccionado el mapa de satélite el mapa satélite es el mapa que ustedes van a tener que estar utilizando en este caso para ustedes poder desbloquear muchísimo más rápido el camuflaje de astilla que es de larga distancia cuando ustedes pongan en punto caliente y el punto caliente es el modo indicado el punto caliente cuando ustedes bloqueen vayan entonces jugando cuando se habiliten los puntos póngase siempre un poquito retirado del punto para que cuando se acumulen los enemigos en ese punto entonces ustedes ahí empiecen a disparar asegúrense de ponerle lo que es una mira a su arma para que ustedes puedan asegurar bien su kill y lo puedan eliminar póngase a una distancia un poquito retirado para que ustedes así puedan desbloquear este tipo de camuflaje esa es la estrategia que he estado yo utilizando para poder desbloquear los camuflajes de larga distancia ya que son camuflajes que son un poquito más complicado de conseguir por el tema de la distancia que nunca sabemos a qué distancia es ustedes se van a estar dando cuenta porque cuando ustedes se hagan la primera baja le va a estar apareciendo arriba lo que son los diamantes o sea se van a estar apareciendo un insignia con una bala diciéndole tiro lejano ahí ustedes se van a estar dando cuenta de que van a estar desbloqueando ese camuflaje ahora bien chico ya ha dicho eso entonces vamos a centrarlo entonces ahora como te van a desbloquear el resto de los camuflajes el resto de los camuflajes son fáciles son por ejemplo cercanos sin accesorios sin etcétera y tiro en la cabeza para eso entonces lo voy a recomendar ese mismo modo de punto caliente pero punto caliente dura mucho les recomiendo baja confirmar en baja confirmado tú vas a seleccionar ese modo y vas a seleccionar el mundo el mundo de chairman que fue lo que le mencioné en cuando le estuve hablando de camuflaje de larga distancia que es este y si no gusta chairman usa entonces el que se llama kill house kill house como lo pueden ver vamos a ver es otro mundo que es un poco pequeño porque yo les recomiendo este tipo de mapas porque para que las partidas duren menos tiempo y a ustedes se la haga muchísimo más rápido ustedes poder conseguir lo que son sus camuflajes así que ya ustedes saben chicos estos son los modos que les recomiendo y es esencial el de satélite para el desbloqueo de los camuflajes de larga distancia que son los camuflajes un poquito más complicado bueno para mí son eso así que chicos gracias por todo gracias por estar aquí en free game 21